Hoy, sábado, Harrison Ford, famoso a nivel mundial por sus películas de acción y aventura, llega a los 77 años muy bien vividos. El jueves, el famosísimo Vin Diesel cumple 52 años a toda velocidad. Este viernes, día 19, Benedict Cumberbatch, el famoso Sherlock y Doctor Strange, llega a las 43 primaveras.